Vamos a bailar y una rolita que viene con mucho sabor para toda la gente de Valumen Clásico El número que nos dice se llama y se titula La Cumbia del Borrachote ¡No puedo bailar! Es el tema para toda la banda Toda la banda de las dobles en las famosas exingratas Y todos los impieles jóvenes Todo el mundo bailan ángeles Vamos a bailar ahora, niños, dice ¡Tomámonos! ¡Qué, qué, 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 qué. ¡Todo en la sala! ¡Vámonos! ¡Cumbia! 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 Ábreme la puerta porque vengo borrachón Si no abres mi cielo me tiro en el corredor Y la juro por él porque vengo sabrosón Y me acuesto en la costa, me aporté Tu hada mi amor, mañana vas a estar burla Se la juro porque yo mañana Con mi mismo son, son, son Hay que ando borracho Mueve la cadera aquí, mueve la cadera allá Mueve la cadera aquí, mueve la cadera allá Cumbia sabrosa, cumbia sabrosa Cumbia sabrosa, buebla Huesca, nosotros somos de la 13 de mayo Doden Azul, María y María Ricky Staviris y Saldipa Joaquín Tazelonce Yocupiles, Luz La Olgadillos de Teregar Hermosa Chela Esa noche para ver o no Yoni, chico, el sí Luz Abreme la puerta, que vengo Me tiro en el corredor Y tiradito por el patio, porque vengo sabroso Me tiro en la costa, no tengo almohada mi amor Y mañana vas a estar buriosa, si me la culo Porque yo mañana sigo con mi mismo Son, 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 son Ay que ando borrachón Mueve la cadera aquí Mueve la cadera ya Mueve la cadera aquí Mueve la cadera aquí Mueve la cadera aquí Los de Aquino Vamos a llorar el acordeón Huesos Huesos sabrosas Sexingretas Infieles El famoso Cumbias Todos los tipos inconegibles Venga pa' el famoso Calimba Toma la barra Santo Digo 420 Puente Rujino de León Bájeme la puerta Porque vengo borrachón Si no abrimos En el corredor Y saliendo por el patio Que vengo Y me acuesto en la cocina Antes de salir de mi casa Mi amor Y mañana Me puse el rosario Para representar Todo mi barrio Que yo mañana Así Con mi mismo Son, son Con mi Son, son Son, son Son, son Son, son Hay que Ando borrachón Mueve la cadera aquí Mueve la cadera ya Mueve la cadera aquí Mueve la cadera ya Dieciséis toneladas de sabor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vanacare! ¡Ingrata! Bueno, pues la rolita que acaba de pasar La del borrachón Va dedicado a un especial Para el famoso novato Oye, compadrito ¿No sabes algo o qué? ¡Inchiminigüesitos! ¡Es un desmarque!